Hay recuerdos dentro de mí que no me abandonan nunca, ¿no? Que están conmigo en el escenario y están conmigo cuando las luces se apagan. Son imágenes que vienen y se quedan. Yo no. Yo vengo y me voy, pero siempre vuelvo. Vuelvo a Acapulco. Soy Acapulco, soy guerrero y este es nuestro México. Acapulco. Gracias por ver el video.